qué tal propicios días sonidos amantes del monstruo doritos y sí señores en el vídeo de hoy vamos a repasar un poquito una serie de cosas de cuestiones que han ido pasando vale y qué bueno no he podido hacer vídeo como todo el mundo sabe bueno aparte de todo eso pues estoy hasta arriba de todo de mil historias y no puedo dedicar mucho tiempo al canal de momento vale de momento estoy a ver si conseguimos que las tardes sean un poco más ligeras para mí para poder seguir dedicando tiempo al canal pero bueno del momento sigue subiendo lo que vaya pudiendo igual que bueno las entrevistas lo mismo vale pues en función me vaya cuadrando con la gente y iremos subiendo entrevistas pero chavales señores os hará un poquito del torneo de de la world series no del otro día no lo que ha pasado pues yo a mi juicio yo lo que he visto es que en ese torneo han estado jugando chetos certificados o sea se tocan sido baneados vale en otras ocasiones no una ni dos ni tres veces más veces y luego habido gente que bueno que después de que se publicaron una serie de vídeos que empezaron a salir en este canal de hecho fue este canal el primero que salió vale unas unas expectaciones que hicimos utilizando esa capita de hacks que le ponen nuestros compañeros hackers que colaboran con el canal lo veo muy perdido lo vemos muy perdido estoy hablando de mí otex no sé qué pasó pero estaba muy perdido estaba con sus cámaras enfocando los monitores y tal tío pues bueno parece que está intentando demostrar que no se toque tal que pero bueno vemos esto no no voy a poner imágenes insisto porque las imágenes están ahí quien quiera ver las que las vea y quien no porque no que no lo vea o sea que me da igual que es que hay muchísima gente podríamos iluminar gente que está en torneos y que no se deberían de estar un poco más controlados estas cosas no digo yo y luego otra cosa vi y esto es una opinión mía vi a hay dan volar volar por el mapa iba volando sabía dónde estaba todo el mundo misteriosamente con rayos x incluso colgamos algún clip en el canal disparando a través de la pared en regular yo sinceramente si yo fuera activision me pensaría muy seriamente el tomarme en serio este tipo de cosas y más cuando hay dinero de por medio lo más cojonudo es que en la comunidad ahora entre ellos mismos como se han metido dentro de la misma lobby en algunos casos vale en algunos torneos están sospechando entre ellos mismos sospechan entre ellos pero ellos mismos saben que porque es lo que hay no ellos mismos lo saben si es que lo saben todos si es que aquí esto es un secreto a voces señores esto es un puto secreto a voces todo el mundo sabe lo que hay nadie dice nada porque en algún momento les conviene no decirlo y lo que tenemos a día de hoy en la comunidad de calotuti es la comunidad más grande más extensa de pros que existe y de streamers pero también es la más extensa y grande de streamers que usan hacks delante de su público y de gente con los ojos así yo no sé dónde vamos a parar ha habido gente que que ha estado justo antes de entrar a torneos probando las vpn es para que para que esto que por sobre todo las tweets rivals lobbies de bots para saltarse pues bueno el sistema de emparejamiento no que tiene activisión no esto me parece puto lamentable que me parece tío de una disfachatez o sea yo directamente o sea esos torneos de la actual de la tweets rivals los metería todos en lo bien lobbies en la misma lobby todos punto eso de meterte tú en una lobby para ir matando por ahí alegremente a toda la gente y tal eso fuera eso fuera tiene que desaparecer y luego ha habido también otra otra polémica bastante grande que no hemos tratado en el canal y quería pues dar mi opinión al respecto bueno como estáis viendo no estoy poniendo ninguna imagen porque quien quiera verlo sólo tiene que ir a los directos y verlo vale pero bueno quería hablar de otra polémica y es que está flor y proliferando por ahí el que bueno en latinoamérica pues hay menos nivel y en europa hay más nivel bueno yo no sé quién para juzgar eso no sé quién porque yo siempre juego sin vpn como sabéis en mis servidores y yo considero que mis servidores me encuentro gente que me zurra y me encuentro gente también a la que yo zurro a veces vale y luego me encuentro pues exceptos por supuesto me encuentra un poco de todo no me encuentro y yo creo que al final es una mezcla de todo lo que sí que tengo claro es que cada vez que hay una caída de los hacks gano una dos o tres partidas y como sé que se han caído los hacks pues evidentemente porque la gente que colabora conmigo me lo dice el oye los hacks están caídos porque porque va a venir una actualización vale pues me he hecho un par de partidas y las gano casualidad pues no me lo creo lo que sí que creo es que hay muchísima más gente que usa hacks de las que vosotros os creéis y no solamente que utilice a inbox sino world hack o radar que eso ya simplemente es una ayuda muy grande el tema de que si en latinoamérica hay menos nivel que en españa o que en europa yo sinceramente insisto no soy quien para juzgar eso no estamos todos en el mismo continente para juzgar eso siempre hay una diferencia de ping que flipas y creo que para decir eso deberíamos estar todos jugando en el mismo continente o tener todos el mismo pin y todos en la misma lobby uno contra uno y tal y yo creo que jugadores muy buenos en todo el mundo vale así de claro o sea en eeuu todos todo el mundo los tiene idealizados y sinceramente yo lo que veo es que muchos de ellos están utilizando hacks vale aquí en europa pasa igual hay mucha gente idealizada que está usando hacks y está engañando a su público y luego hay gente que está haciendo stream de manera honesta que como no se está haciendo 20 kills 30 kills todos los días sino que realmente está haciendo lo máximo que le permite el juego dentro de una habilidad muy alta pues ya no tienen tanta popularidad digámoslo así pues porque no están utilizando trampas es una cosa que estaba hablando el otro día pues con sam no y con ricardo y con bueno con la gente en general de pues tienes que cuando estoy expectando a alguien cuando estoy viendo a alguien puedo estar mirándole una obra y no encontrar nada y mirando en su directo vale y sin embargo hay a ciertas personas que cuando las aspecto en dos minutos ya me doy cuenta de que hay cosas raras a pesar de la capacidad de disimule que ha desarrollado pues cualquier streamer profesional que use hacks vale lo que sí que no podemos hacer y yo no voy a hacer desde luego es decir que en latinoamérica hay menos nivel que en europa no puedo decirlo porque no lo sé simplemente yo creo que al final el matchmaking debería de igualarlo todo no un poco en función del nivel a lo mejor lo que quieren decir desde aquí desde europa es que en latinoamérica hay mayores hay mayor número de jugadores no lo sé por supuesto con menos nivel pero la gente que tiene algo de nivel está el mismo nivel o por qué no decirlo o incluso más nivel que aquí o sea que da igual quiero decir eso era un tema que bueno que se habló mucho hace mucho tiempo ya del tema de brasil no en brasil hay muy poco nivel no sé qué no sé cuánto si hay muy poco nivel si te tocas en un nivel de bot lobbies vale en una en una lobby de ese tipo de bot lobbies pero si te metes en la lobby normal de la que te empareja tu matchmaking es súper tryhard y esto me lo ha dicho la gente me lo ha enseñado con números también os voy a decir una cosa para mí el que tengas un mayor cade o un menor cade no te hacen mejor jugador ya lo he dicho mil veces te hace el que muere el que matas más que mueres pero puedes estar metido en una esquina con un bazooka cuatro minas matar tres tíos y no moverte de ahí y tú no morir entendéis y puedes encontrarte en un país en el que todo el mundo sea así qué pasa de ese país todo el mundo va a tener un cae de la hostia son mejores jugadores pues teóricamente por el cade si no por cada vez son mejores pero son mejores jugadores realmente pues para mí no para mí no lo son vale no es mi estilo de juego no me gusta creo que el mejor jugador sé que más puntos acaba sacando por partida no independientemente de lo que haga de las acciones que hace que para eso está en las puntuaciones vale porque todo cuenta no no sé chavales ponerme en los comentarios que opináis suscribirse no estáis dejaos un buen like y nada chavales nos vemos en el siguiente vídeo os aprovecho los doritos chao y 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 ¡Suscríbete!